¡Ha llegado su personaje preferido, queridos televidentes! ¡Haremos de este hotel algo de lo que jamás podrán olvidar! ¡Sonríe, mi querida! ¡Dicen que no estás totalmente vestida sin una! ¡Sigan sintonizados! Hola, cariño. ¿Quieres pasar el rato conmigo? No hay nada que yo no pueda hacer. ¡No! ¡Mis drogas! ¡Mierda! Al menos este lugar tiene licor. No fue tan difícil. Oiga jefecito, he creado otro nuevo artilugio. Rayos, parece que se estropeó. Sí, patrón. No se preocupe. Eso parece bastante peligroso. No se olviden de comprar lo más reciente en nuestra tienda. ¿Patrón? ¿Qué es lo que está buscando? ¡Chicas! ¡He encontrado un nuevo amigo! ¿Creen que llegaré a ser como mamá? ¡No es una faceta! ¿Qué tal si compramos algo para comer, como pizza? ¡Somos las gemas de cristal! ¡Con amor, todo puede ser mucho más bello! ¡Hola! ¡Mi nombre es Sonic! ¡Sonic el erizo! ¡La velocidad y las bromas son mi segundo y tercer nombre! ¿Qué quieres, cabeza de huevo? ¡Vamos, chicos! ¡Busquemos las gemas del caos! ¿Quieres un Chili Dog? ¡Hey! ¡Mi Chili Dog! ¡Hola! ¡It's me, Mario! ¡Yahoo! ¡Let's go! ¡Okey dokey! ¡Yah! ¡Wah! 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 ¡Here we go! ¡Hit! ¡Hit! ¡Hah! 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 ¡Hit! 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 ¡Uah! ¡Jejejejejeje! ¡Wah! ¡Uah! 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 ¡Jaja! ¡No puede ser yo! ¿Que, qué? Lo lamento, aún no llego a acostumbrarme. No puedo permitir que la gente siga sufriendo Es mi deber hacer lo correcto No perderé Ven y pelea contra mí ¿Eso es todo? Hola humano Yo, el Gran Papyrus, les desea un gran día Quizás no soy un guardia real Pero ahora soy el guardián del humano ¿Quieres un poco de mi espagueti? ¡Sans! ¡Recoge tu basura! Aún te perdono, humano Lo lamento, creí que eras Chara ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Asriel Dreamur Tardo temprano, volveré a ser una flor ¿Me perdonas? Muchas gracias Por favor, cuida de mi padre y de mi madre No hay necesidad de luchar ¿Te gustaría probar mi comida? Te prometo que estará deliciosa Soy el príncipe de la oscuridad Aterrador, ¿no lo crees? ¿Ehm... Chris? Creo que Susy está planeando volver a la... ¡Aaah! ¿Qué pedo, Rosita? Oye, güey Pásame unos taquitos al pastor nomás, ¿no? ¡Pinche escuincle pendejo! ¡Te voy a dar con la pinche chancla! Cuidado con el sol Que te puedes derretir, bombón Yo voy a cantar ¡Aaah! 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 ¿Cómo están mis panas? Oye, ¿te gustaría probar algo de mi gastronomía? Pareces alguien simpático ¿Quieres una paloma? ¿Sabes? Nosotros no comemos palomas Así que deja de seguir siendo un gil, Tamare Hola ¿Quieres unirte a mi escuadrón? Prometo romper unos libros y... Darte un arma de regalo ¡Ja, ja, ja! ¡Nein, nein, nein! ¡Aah! ¡Como odio mi vida! ¿Ah? No, gracias, Urs Estoy bien ¡Konichiwa! ¡Vamos! ¿Te gustaría ver anime conmigo? ¡Qué kawaii! ¿Qué animal te gusta? Yo prefiero los nekos ¿Y a ti quién te gusta? Yo, pues... Quiero buscar un novio ¡Me convertiré en el mejor novio del mundo! Algún día me convertiré en el mejor exorcista de todos No te preocupes Estás a salvo conmigo ¡Chah! Este yokai Es demasiado irritante ¡Desaparece de mi vista! ¿Cómo piensas que sea un buen exorcista? Si no me lo permites Sí, soy un jugador solitario Preferiría no arriesgar la vida de alguien más ¡Hey! Asuna ¿Qué hay para cenar? No puedo permitirme morir No puedo permitirme morir No aún ¿Chicas? ¿Por qué todas se me quedan mirando? Mi gran sueño es capturar al Pokémon legendario Mew ¡Vamos, Corbony! No tienes que ponerte celoso ¡Bien! ¡Bien! ¡He capturado otro Pokémon! ¡Gracias por ser mi amigo Ash ¡Mira! ¡El equipo Rocket está aquí otra vez! ¡No puedo permitir que siga molestando a más Pokémons! Debemos alejarnos de este lugar El invierno cada vez se torna más frío Por favor, no me comas Debo cuidar de este pequeñín Parece alguien amable y sensible Quizás no sea tan malo después de todo ¡No puedo imaginarme! Un chico y una chica en el mismo cuarto ¡Es inaudito! ¡Es hora de comenzar otro nuevo juez de escolar! Creo que hemos llegado al final ¡Hora de castigar al culpable! ¡Vamos, Legoshi! ¡Salgamos a jugar juntos! ¡Oh, lo lamento! ¡No quería molestarte! ¡Somos grandes amigos! ¡No hay necesidad de guardarnos secretos! ¡Ja, ja, ja! ¡L-L-L-Legoshi! ¿Por qué tienes una revista de conejitas en tu cuarto? ¡V-Víctor! ¡Eres una gran persona! ¡Por aceptar ser mi instructor! Quiero alcanzarlo Quiero ser un gran patinador De-Debo ser sensual Prefiero algo de comida Eh... Creo que estamos dando una mala impresión Piensan que somos pareja ¡Vamos, Nezuko! ¡Sal de ahí! ¿Hueles eso? ¡Es... ¡Sangre! ¡Me convertiré en un cazador de demonios! ¡Solo así salvaré a mi hermana! ¡Tú... ¡No te permitiré que dañes a alguien más! Respiración del agua Primera postura ¡Tajo de la superficie! Mi sueño... ¡Es convertirme en un gran héroe! ¡E-E-Eres... ¡O-O-All Might! ¡Por favor! ¡Dame un autógrafo! ¡Hola! Mi nombre es Izuko Midorilla Estudiante del agua y futuro héroe Si no puedo salvar a una pequeña niña ¿Cómo llegaré a ser un gran héroe? No puedo dejar de pensar en él No puedo perdonarte Ni a mí mismo Pero en verdad quiero Me gustaría que me enseñaras a tocar la guitarra No recuerdo la canción Pero suena algo así No recuerdo la canción Gracias por ver el video